¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es el Barry White Jr. Y no sé bien nada. Lo único que me queda claro es que saluda a sus alumnos de una manera especial, uno por uno, a cada uno de ellos. Mira nada más. Todo el salón y se aprende saludos individuales y especiales para cada uno de los muchachos que le enseña. ¡Qué bonito! El único problema es que ya para entonces ya sonó la campana y se acabó la clase y nadie aprendió nada. ¡Qué pérdida de tiempo de Barry White Jr. Es increíble! Bueno, pero es algo bonito saludarse así, como gente civilizada y afectuosamente. Mira, por ejemplo, esta otra maestra que también hace lo mismo. ¡Hola! Oye, pero hay niños con más suerte porque a ellos les toca a Barry White y a otros les toca. ¡Ve nomás! Oye, ¿y se le puede saludar de pellizco en los cachetes? Se antoja, ¿no? Creo que la mitad de los niños ni siquiera van en ese salón. ¿Sabes qué? Yo hasta tengo ganas de que volvamos a cursar primaria tú y yo nomás para ir a ver a la güera. Oye, buena falta nos hace, güey. Aprenderíamos bastante. Y al final, mira... Oye, ¿qué le dices a la maestra? ¡Venga esa mano amiga, maestra! Yo quiero tener la estatura del último niño ese que saludó a la maestra. Discúlpame, pero yo la tengo y por eso la quiero ir a saludar. ¡Qué envidia! No me había pasado. Pero bueno, cambiando de... ¡Shh! ¿Qué? ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué? ¡Shh! ¡Shh! ¿Han oído hablar de los Illuminati? ¡No! No, ¿verdad? Porque es una sociedad secreta. Nadie sabe nada. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Los Illuminati ya tienen página de Facebook. ¡Vamos! ¡Es en serio! ¡Qué secreto! ¡Shh! Pero eso es un secreto. Sí, pero es inolvidable. Ahora, ¿cuántos miembros tienen los Illuminati? ¿Alguien sabe? Uno, igual que todo mundo. Son gente común y corriente. ¡No, pero no! ¡No! ¡No estás entendiendo nada! ¡Ah, perdón, perdón! No te puedo decir porque es secreto. Oye, ¿y entonces en su página de Facebook que suben selfies? Sí, selfies así de... ¡Selfie secreto! Oye, hashtag estoy aquí con nadie. Hashtag hablando cosas secretas. Ahora, el juramento solemne de los Illuminati es el siguiente. Un candadito nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. ¡Qué estúpido! Y ya, ya no vas a hablar. No vas a decir nada. O sea, no vas a decir nada de tu... ¿No? Acaba de ir a ver a... ¿No vas a decir nada de eso? Y de lo que está haciendo en... ¡Malditos Illuminati! Odio su secrecia. ¡Mira, yo me largo! Vamos a deportes con nuestra bella conductora. ¡Eh, no, que no podías hablar! Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Guau! ¡Arte! ¡Culpamos rentería! Nuestra bella señorita de los deportes. ¿Cómo estás? Yo también estoy embarazado y si me dan muchos likes, les prometo que les diré si tengo pulpitos, ¿cuántos son? Bueno, pues nosotros en este afán de consumir lo mexicano dijimos ¡Adiós, me llonce! ¡Hola, Pulpomo! ¿A qué viniste, Pulpomo? Aparte de enseñar esto, tápate bien. Muchas felicidades. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en los deportes? ¿Qué hay de nuevo en los deportes? Bueno, toques. ¿Toques? Toques y más toques. Vamos a ver esta nueva forma de jugar al fútbol. El ser humano está loco, loco, loco. ¿Ven esto? A ver. No hablo de esos toques que te despedaron, sino de qué estamos hablando. Checa. A ver, ¿es unas pelotas gigantes como de fútbol, soccer y traen tasers? Exactamente. Entonces le tienes que dar toque al que trae el balón. ¡No! Generalmente los partidos terminan 0-0 porque, mira, nadie llega a la portería. Oye, pero además cuando te dan uno de esos toques te inmoviliza momentáneamente, ¿sabes? Sí, claro. Y es dolorosísimo. Oye, se necesitan unas pelototas para jugar esto. Ya viste, ya viste qué pelototas. Son gigantes. Cuatro contra cuatro. Yo había jugado una cosa parecida, pero el toque me lo daba después del juego. Me imaginaba. Antes, para jugar mejor. Pero no dolía. Pues ahí tienen. Qué extraño deporte. ¿Dónde juegan eso en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ahorita están de moda. California. California. Vendió Pulpo. Fíjense nada más que en Guadalajara... ¿Qué? Intentaron hacer los famosos mosaicos, ¿no? Mosaicos, sí. Los famosos mosaicos. Algo como esto, los cuadros que tengo aquí marcados. Son mosaicos así. Aquí están los mosaicos internacionales. Exacto. Del Barcelona, del Real Madrid, por ejemplo. Es equipo de primer nivel. El Bayern de Alemania, por supuesto. Qué bonito se ve el estadio. Está todo bien coordinado. El de Real Madrid. Pero, ¿dónde está la noticia, Pulpo? La noticia es que ayer jugó Chivas contra Boca Junior. Ajá. Y Chivas intentó imitar a estas grandes potencias del fútbol mundial. Y aquí está el resultado. Oye. No sean así. Es la bandera de México. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver, ¿no es que era el equipo más popular de México, el Guadalajara? Pues sí, pero allá ya ves que te enseñan a florear reata y eso para no hacer mosaicos. Hacer suertes charras, pero no hacer mosaicos. A soplar el vidrio. Bueno, ya sabía yo que en Guadalajara no son muy machos. Creo que tampoco son muchos. Efectivamente. Oye, pero por lo menos son más que los suscriptores de Chivas TV, ¿no? Ah, eso que ni qué. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Oye, te estás saliendo del brasier. Es que los niños quieren comer. No, 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 no. A ver, ¿cómo se lleve ese estadio? Sería. ¡Eh! Uto, 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 Uto. ¡La vio, la vio! Sí, me veo bien, ¿eh? No, te ves bien, pero... Lo que pasa es que ya entendimos que lo que querían hacer en el estadio de Chivas no eran los mosaicos, sino de esos de unir los puntitos. ¡Ah! A ver, vamos a ver. Aquí tenemos como... ¡Miriche! En realidad era así. ¡Ah! Ahí está. Ahí está un barquito. Bueno, y luego quisieron hacer un homenaje al dueño del equipo y trataron de escribir su nombre. Su apellido. A ver, a don Jorge Vergara. Pero no había suficiente gente, entonces quedó nomás en eso. Faltó Ara. Ahora, qué bueno que se quedaron ahí, no hubo una letra más. No, no, no. Ni lo mal de Dios. Valieron. Bueno, esta es la sección deportiva. La mejor de la historia. Ahora, espérate, espérate. Faltan sus pool pronósticos. Ah. Pues el del Super Bowl, nada más. Nada más. Venga. Nada más. No tengo bola, recorreré a... Bueno, faltaba más. Sí, traes una bolota. Ya, ya. Ya nos está predicando. Gato. Patriotas de Nueva Inglaterra. Campeón de la NFL. ¡Ah! ¡Alcones de Atlanta! Porque siempre se pronostica al revés. Así se queda, ya déjalo. Ya hace el culpo, quédate así de hermosa como siempre. Vamos a un corte, pero al regresar vamos a tener para ustedes... Agarra la estaca. La prueba de si tienen una mente sucia y enferma como la de la estaca. Y, ¿quién más autorizada para hablar de la escolaridad de México? Que del niño. Ahí está. No se vaya, no se vaya. Muy bien. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólita. Oye, no puede... Estás enfermo. No, 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 no. O sea, no puede ser que en todos lados veas lo mismo. O sea, que no puede uno decir una palabra... ¿Me vas a dejar hablar? En una majadería. ¿Me vas a dejar hablar? Sí, por favor. Necesitamos ayuda. Todos los programas es lo mismo. Lo único que pasa por tu cabeza es esa... Vamos con la doctora. Vamos con una experta. Exacto. Estamos muy preocupados por nuestra salud mental y por eso está con nosotros la doctora Verótica Tuce. ¿Cómo está, Verótica? ¿Cómo le va? Bienvenidos, queridos pacientes. Díganme qué les aflige, qué les preocupa, qué les ocupa. Estamos preocupados. Pensamos que tenemos la mente muy sucia y el estaca quiere que usted lo analice. No, no terminé ese posgrado, pero miren, muchachos, en realidad he oído que están muy mal de sus cabezas, enfermos mentales. Y tengo para ustedes este estudio. Vamos a ver estas imágenes y dependiendo de lo que ustedes vean, yo puedo saber qué tan enfermos están. A ver, vamos a verlo. Por favor, corre la primera pista. Muy bien. Muy bien. Le va a caer encima un huevo. ¿Qué están viendo aquí, José Ramón, Eduardo? Yo nada más le pregunto, ¿usted se sentaría a comer pan en ese restaurante? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Claro que sí, es un chef. No sé, le está cabello y se le antojaron unos huevitos estrellados al mentón. ¿Qué? No existe el mentón. Sí, sí, porque es un chef. Es un chef estrellado. En realidad es un chef cabezón y con muchos... Con unos bigototes. Es que de hecho es un logotipo de los setentas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver a continuación. Díganme qué están viendo, por favor. ¡Ah! ¿Es un burrito de la nieve? Está clarísima la imagen, Eduardo. Ah, ya sé lo que es. En Oriente lo conocen como el abominable miembro de las nieves. ¡Ah! ¿Es piel grande? ¡Piel grande! ¡Piel grande, no! Son un par de asquerosos. ¿Qué es? Y van de brinquitos así. Sí, sí, así. Así brinca por la nieve y va dejando surco. De veras. Y va dejando surco. No, son las huellas de un pajarito en la nieve, por Dios santo. Ah, ok. Pues eso dijimos. Bueno, pajarote. No me interrumpan, por Dios. Vamos a la siguiente imagen. A ver. ¿Qué? No, no, no. Oiga, doctora, ¿qué es eso? ¿Y con pelos? ¿Con pelos? Sí, pues es una oruga. Así nació, por Dios. A ver, Estaca, ¿cuál fue la primera imagen que penetró tu mente viendo eso? Yo lo que estoy viendo ahí claramente es un perrote. Es un perro, evidentemente. Ay, perdón. Eso no puede ser. ¿Qué raza es eso? Es un golden. Es un golden. Es un pastor belga. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, doctora, mírenlo bien. Pónganmelo otra vez. Es un pastor belga. Ahí está. No, no. Es un perrito, Estaca. Si quieres lo puedes acariciar, ¿eh? No. Es un golden retriever. Les voy a... No, me están interrumpiendo los dos porque estoy viendo con mucha claridad que son unos enfermos. Vamos a ver la siguiente imagen. Perro salchicha, claro. No, no era salchicha. ¿Eso qué es? ¡Es la voladora! Es la auténtica voladora. Pues va en un avión. Sí, es la voladora. Muchachos, por favor, no me digan que eso es lo que están viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues es una señora que está volando. Una cabezona con un velo. A ver, otra vez, póngala, por favor. Espérame, ¿por qué? Es una señora. Es una señora. Sí, sí, sí. Ahí está. No se pasen de... Oigan, oigan. A ver, a ver, ya. Ya entendí, es el velo. Es el velo, claro. Velo, pero no lo toques, no, ya. Ok. Muchachos, por favor. A ver. Controle, gobiernes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la siguiente imagen. Ándele, ya cayó. Ya cayó. Era la del avión. La voladora, pero ya cayó. No, no. Eso es lo que pagan nuestros impuestos, la obra pública. No, no. No, muchachos. Es la voladora que cayó. Muchachos, por Dios, solo es un boquete en la acera. Ah. En la calle, por Dios. Bueno, vamos a ver esta última y con esta ya podré hacer un dictamen de qué tan enfermos es. Ok. Adelante. No. ¡Pum! ¡El cañón gaseoso! ¡El cañón galáctico! ¡Ahí está! ¡Vaya cañonazo! Yo pensaba que no existía. Muchachos, claramente, eso es una nube, ¿no? ¿Una nube? ¿Y qué salen? ¿Echan rayos o llueve o qué? Miren, en realidad, lo único que importa es decirles que sí, efectivamente, están enfermos y todas esas imágenes eran inocentes. No, era el cañón galáctico. Y ustedes lo único que tienen en la cabeza... Ya, ya sabemos. Gracias. Gracias, doctora. Es pura... Doctora Verótica. Basura. Ya, gracias. Esto es muy amable. No se vaya. Ustedes dos, miren, lo que les tengo que decir es que están muy enfermos. No lo diga. No lo diga. Vamos a lo que sigue. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Bueno, enfermazo, la educación en México es un tema fundamental y ¿quién más autorizada para hablar de este tema? Que Belinda. No es necesario prepararse. Estudié la primaria, por supuesto, no mucho, pero tengo un recuerdo ahí de mi infancia que sí iba al colegio. Por supuesto, la secundaria, obviamente, pues no creas que ponía mucha atención. Yo iba para ser amiga y me estuve preparando. ¿Qué? A ver, y solamente lo haces con manzanas, Belinda, porque a mí se me ocurre que se vería muy bien que lo intentaras con un... ¡Estás enfermo! ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Enfermo!